Desde la representación profesoral ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional, hacemos un llamado a la unidad de nuestro estamento en torno al rechazo del uso de la violencia y particularmente de la brutal represión de la movilización social en Colombia. Rechazamos de manera categórica cualquier manifestación de violencia que le reste valor a la vida, a la libertad y a los derechos humanos en general. Estamos llamados como escuela y como universidad a apoyar y fortalecer los espacios de diálogo que les permitan a nuestros niños, niñas y jóvenes convertirse en verdaderos actores de cambio, en el ejercicio de una ciudadanía activa y crítica que les permita luchar con dignidad por un país justo, equitativo y con oportunidades para todos y para todas. Pero poniendo siempre de manifiesto y en primer plano la defensa férrea de los derechos humanos. Desde la representación profesoral ante el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional, manifestamos nuestro profundo rechazo a la represión militar y policial de la protesta social en Colombia. Estamos muy preocupados por las tragedias que esto ha provocado en los últimos días en el país. Invitamos a toda la comunidad universitaria a mantener el derecho a la libre expresión, todo en el marco del respeto recíproco. También invitamos a nuestros colegas a explorar posibilidades de currículos alternos o de flexibilización. Invitamos también a suspender actividades evaluativas que estoy seguro luego podemos reestructurar junto con nuestros estudiantes. Queremos un país donde los derechos humanos sean respetados y con mayor justicia social para todos. Estamos asistiendo a un momento de inflexión histórica. Participamos de un movimiento social que está mostrando la necesidad de cambios profundos. En este movimiento están confluyendo múltiples intereses, necesidades e inconformidades aplazadas. Se está gestando una nueva cultura política y una nueva cultura ciudadana que aboga por un cambio y una transformación económica y social. Esperamos que de aquí surja una universidad pública fortalecida que nos ayude a pensar este nuevo orden, este nuevo país que está en gestación. Solicitamos al gobierno nacional que respete el derecho constitucional a la protesta pacífica en nuestro país. Abrazamos al estamento estudiantil en este difícil momento pero esperanzador a la vez para el futuro de nuestro país. Es un llamado para que lo hagamos desde una universidad abierta, deliberativa, crítica, alegre y propositiva.